Hola gente, que vengo de trabajar. Y entonces os quería yo contar un poco cuál es mi rutina de noche. Es que me salía de noche y... en fin, mi rutina de noche, entonces yo llego de trabajar y lo primero que hago es ponerme cómoda, así que dame un instante que me pongo cómoda pero ya. Ale, ya está, mira, te molesta el espejo. Bueno, pues nada, lo primero que hago es ponerme cómoda, ya no sé ni para dónde tengo que mirar para aquí, para allá, para allá, ¿no? Estáis ahí. Creo que estáis ahí, claro, porque yo me veo aquí. En fin. Bueno, y en primer lugar comentaros otra vez lo contenta que estoy con mis productos de la marca Yepoda. Esta rutina coreana, los productos Yepoda son productos hechos en Corea especialmente y la rutina la hago todos y cada uno de los días, mañana y noche. Entonces, ¿qué he notado en mi piel? Están jugando los datos. ¿Qué he notado en mi piel? Evidentemente, lo más evidente es, no solamente la lustrosidad, no, no solamente el brillo interno o externo, porque es visual, que tiene mi piel, sino que mis poros se han minimizado muchísimo. Sé que muchas de vosotras habéis comprado ya la rutina de Yepoda y no os ha defraudado. Y una de las cosas que he notado de manera muy, muy, muy notable es que mi piel se ha secado. Yo tengo la piel mixta, grasa en la zona del centro, pues las pocas veces que me estoy maquillando, bueno, que digo yo que puedo estar haciendo la rutina mientras hablo, ¿no? En primer lugar, voy a limpiar todo mi rostro con, ahí, con, perdón, la manteca de The Calm Balm, ¿vale? Es una, bueno, yo lo llamo manteca, realmente es una textura así, vamos, mantecosa. Ahora, lo que va a hacer es hacer la primera fase de la limpieza, esa doble limpieza de la que tanto hablan de la rutina, de la rutina coreana. Vale, pues yo lo que más he notado es que mi piel se ha secado. Las pocas veces que durante este año me he maquillado, no solamente para grabar, sino para salir, para trabajar, ahora raramente me maquillo. Es que esto de la mascarilla me pone negra. Entonces, las pocas veces así que hemos ido, pues, a comer por ahí, o hemos tenido algún evento, o alguna cosa, yo era de las que, voy a por la pañoleta, yo era de las que, agua, voy a mojar esto y sigo. Vale, pues las pocas veces que me he maquillado, he notado de una manera exagerada que mi piel no ha generado brillos. Es decir, que mi piel se ha vuelto más seca, como que, no más seca, sino como que se ha regularizado, mi piel no es tan grasa, no me había pasado nunca, y yo lo achaco a esta rutina. Es como si tuviese un, un, un control, un control de, a ver, ¿cómo es tu piel? ¿Grasa? Pues la vamos a secar un poco. ¿Cómo es tu piel grasa? Pues la vamos a hidratar un poco. Porque cada uno de los componentes y cada una de las cosas que tienen estos productos en conjunto, a mí me da la sensación como que regula. No sé, llamarme loca. Luego, después de haberme quitado todo el exceso del decalmán, ¿vale? Que es una especie de, como de aceitito, y además es que tú notas y dices, joder, tienes que mirarla, es que no hace falta que yo diga nada. Nos vamos a poner el jabón, de Bubble Double. Este, este ya es el tercero que uso. Y este, el de Katman, que esto desmaquilla, que es una pasada. Es decir, ahora porque no llevo nada. Pero en el caso de que estuviese maquillada, esto se lo lleva todo. Mirad cómo va el pobre ya. Este ya sería el segundo. Vale, pues el de Bubble Double, que me hace milagracia decir el nombre este. ¿Vale? Yo aplico, mirad. Una y un poco. Ahí estamos, mirad qué mono. Mirad qué mono. Y con esto, completaríamos la limpieza. Y aquí en el medio, aprovechando que tengo la piel ahí mojada y que me lo tengo que quitar todo, voy a coger un exfoliante de labios, al que amas. Las labios, en invierno, se me ponen hermosos, ¿eh? A ver, que no soy yo mucho de pellejito, pero sí que soy mucho de exigente. Necesito tener los labios bien. Este es el de Deli Plus, creo. Y ahora ya enjuagamos todo. Y secamos con una pañonetita de estas de microfibra. Si supierais la sensación que da el decir, tengo la cara limpia, es decir, es que tendríais que veniros. Tendríais que veniros para acá, para probar, para probar, para tocar. ¿Vale? La sensación en la cara no es que se me ha quedado tirante y que se me ha quedado... La cara está normal. Normal, pero limpia. Y me gusta mucho. Después tendremos lo que yo llamo tónico, pero realmente es una bruma. Es el de Mist Hey. Hay que agitar. Y lo que va a hacer es, pues como el tónico, ¿no? Es decir, va a volver a hacer reviscolar nuestro rostro. Va a devolverle ese chute de hidratación o de frescor, o de yo qué sé. Huele súper bien. También nos lo podemos poner cuando estamos maquilladas para reviscolar un poco, o si nos hemos pasado un poquito de polvo, para rebajar esa apariencia de cara de polvo. Y es que yo no sé si... Flipasé de noche. Está lloviendo que está cayendo una de pa' qué. Y no sé si lo podéis ver bien. Esta luz no está mal, pero claro, la tengo aquí, por lo tanto aquí me da sombra. En fin. Después de esto nos vamos al serum. Al serum que es el Repar Hero. Si es que excepto la crema de noche y la crema de día, ya está en la segunda tunga de gotes. Vale. Pues esto, uno, dos y tres. Ya le pillado el truco al gotero. Que al principio decía, es que este gotero no coge nada. Pues no. Es que la gota como que se queda muy arriba. Vale. Pues nada. Es una... Bueno, y ahora aprovechar porque os dejo un enlace en la caja de información con el enlace directo para que vayáis a los productos. Mi enlace directo y así creo que os hacen directamente un 43% de descuento. Y si no ponéis Amparito 43% y hay que aprovechar. Y esto... Os puedo decir que es un regalazo, ¿eh? Que es un regalazo para estas navidades. Ahora, antes de poner la cremita de noche, estoy utilizando el reparador este de contorno de labios. De mercadona. Y me lo pongo. En cada laia, incluido el contorno. Lo pongo un poquito en la rodita esta de la nariz. Y también cojo otra chispitina y lo pongo en las patitas de gallo y en el contorno de los ojos. Que me dijo la chica... Que iba muy bien. Y... Funciona también, ¿eh? Es este de... Regen... Regen Skin. Os sabéis cómo lo enseño. Véis que aquí no estoy acostumbrada yo. ¿Vale? Contorno de labios. Y lo estoy notando. Y por último... Para mí... Iba a decir el mejor producto. Oye, mira, de la noche sí. El mejor producto de la noche que es al que... Al que... Al que ansio llegar. Que es el... Midnight Magic. Por favor. Uno, dos, tres y cuatro. Es que el primero sale muy fuerte y los otros tres salen un poco menos. Vamos. Una cosa tal y así. Y... A los que os guste el olor a lavanda... Esto es una pasada. Es que es un olor... Vale. Esto, aparte de ser una crema hidratante de noche, es como mascarilla. Es una mascarilla de noche que lo que... Es una crema que se queda... Parece que no se absorbe nunca, ¿vale? Pero es de absorción lenta. Yo no sé ni lo que estoy haciendo aquí con los gotes. Es una crema de absorción lenta. Por eso es más parecido a una mascarilla. Y lo que va a hacer es actuar durante toda la noche. Ya os lo comenté en ocasiones, lo vuelvo a comentar. Por si no lo visteis. Yo era de levantarme por las mañanas con la cara, con el rostro. Todo esto que yo ponía aquí un huevo. Le aplicaba un poquito de calor y el huevo se freía. De la zona central tan grasosa con la que yo me levantaba. Flipar cómo me levanto por la mañana. Por la mañana no tengo nada de grasa. Mi rostro está precioso, precioso y buenísimo. Y no podía dejar de volver a recomendaros estos productos de Yepoda. Para todo tipo de pieles jóvenes, maduras, con acné, con problemas sensibles, reactivas, en fin. Porque seguro, seguro y meto la mano en el fuego y no me quemo, que os va súper bien. Así que en la cajita de información tenéis mi enlace y mi descuento. Amparito 43. Y ahora después, esto ya es una rutina desde que fue mi cumple, que me lo regalaron. Me regalaron el exfoliante de cuerpo, pero no el exfoliante de manos. Pero yo tengo este, que es de Rituals también, que es del Ritual of Gym. Que este es el que utilizo la bruma de almohada para por la noche. Pues es un exfoliante de manos. Me encantan los exfoliantes de manos. Me exfolio las manos y me pongo mi cremita. Lo aplico en seco. Y le doy ahí bien, bien, bien a todo. Mirad, es que, es que, es que... Por favor, ¿habéis pasado alguna vez por un ritual? Y os han preguntado. ¿Quieres que te pruebe el exfoliante? O que te haga un tratamiento en las manos. O que patatín, patatón. Y tú, ay no, mira, déjame, déjame, mira. Estoy mirando. Que solo suele poder hacer mucho de... No, no, si es que estoy mirando. No, no, no estoy mirando nada. Dejar, por favor, que os hagan un exfoliante de manos. Ahora mojamos un poco y seguimos. Aparte del olor. Me da igual que sea el Ritual of Gym, que sea el de Ayurveda, que es el que más me gusta a mí. Bueno, el Ritual of Gym también. O que sea el ritual que a vosotras os guste. Es... Yo a veces lo subo un poco más y todo. Es que, es que, es que me vuelvo loca. Y me gusta mucho. Ahora en invierno, que abusamos un poco más de... Pues del agua caliente. Que el agua caliente estropea muchísimo las manos. Me gusta mucho hacerlo. Me voy a lavar las manos. Estaría así hasta mañana, pero... Pero no voy a cortarlo. Y después de esto tenemos dos bálsamos para las manos. Tenemos este, el Armonious Hand Band, que yo lo veo un poco más, como más suavecito. Como más así, para todos los días. Y luego tenemos el Recovery Hand Band. ¿Vale? Entonces, lo que suelo hacer es, por las mañanas, no me exfolio las manos. Solamente me das exfolio por la noche. Y... Por la mañana me pongo un chuf de este. Y por la noche sí que me pongo el Recovery, que es un poco más... No más untuoso, sino como que un poco más reparador. Y me pongo este. Aquí. Se absorbe muy bien. Yo incluso... Oye... Esto será para las manos, pero yo me lo pongo en todos los lados. En los codos, en las manos, en los tal juego. Y queda, y queda... Entre el olor de la... Lavanda en mi rostro. Y el olor de la lluvia en mis manos. Por razón. Por razón. Me pongo en el sofá, me pongo en la mantita. Y estás tú, y estás tú, que veo yo algo. Y por último, cojo un bálsamo de labios. En este caso estoy utilizando el de Milani. Y Ale. Labios hidrataditos. Labios hidrataditos. Y la verdad es que... Habéis llegado a notar esa sequedad en los morros de decir... Sí, sonrío más de lo habitual. Se me rajan. Pues bueno. Llevo unos días haciendo esta rutina así completa. Con el de Mercadona. Y de Exfoliando. Y... Con el bálsamo. Y bueno. Parece que... Los voy a sacar a flote. Después de esto. ¿Qué hago? Pues si tengo que poner una lavadora, la pongo. Si tengo que recoger la secadora, la recojo. Si no, pues me siento a ver pasapalabra. Si no, pues me pongo a editar. Depende de si tengo algo para editar. Una cosa larga. Es que deberíais de verlo. Y nada. Darle like a este vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Ponerme comentarios. Y que nos vemos en el próximo. ¿Vale? ¡Chao!